En un día lleno de risas y alegría, la escuelita de lenguaje Mi Pequeño Sueño celebró un emocionante festival de mascotas. Niños y niñas de kinder y pre-kinder participaron entusiastas, llevando a sus adorables compañeros peludos directamente al aula de clases. La jornada no solo fue divertida, sino también educativa, gracias a la colaboración del Movimiento Naranja, una organización local dedicada a la concientización del cuidado de las mascotas y su rehabilitación en la ciudad de Linares. Quiero agradecer más que nada a Mi Pequeño Sueño por la invitación que nos hicieron hoy día, el desfile de las mascotas que tuvieron los alumnos hoy. Y la idea, claro, es como les dije anteriormente, es concientizar a los alumnos desde pequeñitos, no al maltrato animal. Bueno, ahí te vemos con una... Bueno, esta chiquitita fue rescatada, es una gatita que no tiene patitas, así que fue rescatada por el Movimiento Naranja. Sí. ¿Hace cuánto fue rescatada? Un mes, hace un mes, sí, la dejaron abajo. Eran tres hermanitos, lamentablemente los dos fallecieron, así que ella no está quedando con nosotros. Es súper inquieta, bien activa, así que para eso nosotros estábamos, para rehabilitarlos también. Durante el evento, los pequeños mostraron con orgullo a sus mascotas, compartiendo historias y experiencias con sus compañeros de clases. El Movimiento Naranja no solo aportó a la diversión, sino que también ofreció información valiosa sobre la importancia del cuidado responsable de los animales y su rehabilitación en la comunidad. Esta iniciativa surge hace un año, hicimos esta misma feria, no esperábamos tanta convocatoria, la verdad, de parte de los apoderados. Entendemos que un horario es súper complejo, que ellos se tienen que escapar de su trabajo y todo para atraer a sus mascotas, pero la verdad que el contacto con los animales es algo que a los niños les encanta. Como muy bien dijeron anteriormente, tenemos que hacerlo consciente desde pequeñitos. Nosotros estamos criando a las futuras generaciones. Hoy hemos visto que hay bastante maldad, por eso asociaciones como Movimiento Naranja, Adala Calinares, ayudan bastante a todos los perritos, gatitos y en realidad a todos los animales en general. Hay rescates de vaquitas, de otros animales del campo. Entonces es súper importante crear esa conciencia de las generaciones más pequeñas y lo hacemos a través de todas estas pequeñas actividades en conjunto con los papás. Se planifican y es súper lindo, la verdad, que le muestran esta realidad, este amor que se proyecta y la verdad es que ellos sigan elegiendo. Este evento no solo resaltó la importancia de las mascotas en la vida de los niños, sino que también subrayó la relevancia de organizaciones locales comprometidas con la causa del bienestar animal. El Festival de Mascotas de Mi Pequeño Sueño se erige como un modelo para la combinación de diversión, aprendizaje y conciencia comunitaria.